¡Mamma mía! Esto es mi mundo con mía a la italiana. Bueno, en Roma, imagínate, todo el mundo está comiendo el día entero y ahí yo estaba cansado de ir a lugares a probar helado, a comer esto, a comer lo otro. Señores, yo estoy a dieta. Se me ocurrió, si estás en Roma, ¿por qué no vamos a montar en Vespa? Mira, papá, todas las motocicletas. ¡Ey, mía, estas son Vespas! Que todo el mundo me embesta por todos lados en las películas. Ah, pero yo no creo que te puedes montar en Vespa. Bueno, me voy a montar en una, mía. ¿Qué es esto? ¡Ay, mía, este es el Museo de la Vespa! ¡Mentira! ¡Te lo juro, vamos! ¡Vamos! ¡Finalmente, algo divertido! Mira para esto, mía, la Vespa de todos los años. ¡Ay, qué cool! La Vespa va a cumplir 70 años, mía. ¿Cómo tú, papi? Yo no tengo 70, mía. Mira, yo tengo 50... Ya, espérate, no te voy a decir nada, mía. Mira, el 56. Estas son las motocicletas más famosas del mundo. Mira, el 59. Mira, 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 mira. Papá, no tocas eso. Mira esta con el saikara al lado. Papá, no tocas eso. Ahora no hay esto, pero antes la ir, tú puedes ir ahí, papá, manejándola. So, we were inside of the museum with my dad, acting like a kid, like always. He was, like, touching and playing around with everything, and I was like, papá, stop. Because there was a sign that said, do not touch, but he obviously didn't care. Pero casi. Mira, te vamos a montarnos en una. Papá, no, papá, no can't do that, papá. Don't do that, don't. And he got on, and I thought that was, it was going to, like, break down, and the guy that works there came downstairs, and he, like, gave us kind of a hard look, and I was like, papá, get off, and he's like, no, don't worry. Vamos a ir a montar un Vespa. No sé si podemos, ¿tú sabes? Sí, vamos. Vamos a montar un Vespa, mía. Vamos. Vamos. We're about to get on the Vespa, my dad goes, what do you think you're doing? And I'm like, I'm going to drive the Vespa. And he's like, no, 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 like, you're not driving it. primero que nada el problema que tiene mí es que ella no entiende una cosa que ya tiene 16 años y que ella no puede estar manejando en algunos lugares aunque tenga licencia de manejar y ella pensaba que aunque el papá le hubiera dicho que no yo le voy a decir que sí a la final le dije no o sea no no porque la responsabilidad muy grande de que si le pasa algo y no era manejar en una pista era manejar en el medio de la ciudad gracias a nuestro barbudo pico él decidió montarse en la de esta y ser su conductor yo sé andar en moto no hay problema pero era responsabilidad de tener a la niña and then my dad went alone in a vespa and it was the funniest thing ever because he's out of this little banana and then like he's huge and his fat was like overflowing on the sides and i was like oh this is hilarious so i guess my dad was like i guess tired of waiting for us super impatient and then me and the producer like we're just getting on the best button like my dad's like he just left and we had to like swerve through a little roman traffic to go catch up to him so if i couldn't drive i just took advantage of like the moment and i just started filming everything oye que rico ir en moto en escuro por allí por roma alrededor del coliseo siempre lo he visto en las películas he estado en roma un montón de veces y nunca había montado una vespa oye lo difícil que es es meterte entre el tráfico los autobuses y todo eso yo no sé cómo los italianos lo hacen por eso es difícil la verdad yo de momento tenía miedo y vieja cuatro carros mío amigos mira somos italianos qué bueno que mía no manejó la vespa qué te parece mía me encanta papá pero tú no voy a manejar esto tú tienes 15 años esto es difícil casi me tumbó mía i thought i was awesome get out get out get out mía oh my god my dad is so dramatic you don't jump like that get out why did you jump like that in a motorcycle oh man get out get out you should have never heard it i caught it i caught it it wasn't even a big deal but the scooter moved like a little bit because he wasn't ready for me to catch and then he got so pissed off and he was exaggerating it but you know nothing happened mía mía pero mili me voy a caer encima de la motocicleta papá ya comimos un roma ya fuimos en la vespa lo único que me queda es ir shopping vete también la tarjeta de crédito papá para ir shopping shopping si mañana pero no estás feliz con todo lo que has hecho no papá podá ra porque vas a estar in un mapa no 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 Gracias.